No podemos negar que la realidad del motociclismo moderno es muy diferente a lo que los años 80 y 90 prometían Todo el mundo creía que las marcas japonesas iban a ser la supremacía, la cima de la cadena alimenticia en generar bestias de alto rendimiento Pero la realidad es que han renacido marcas como Ducati que desde que le cayeron dos bombas de democracia y paz en su fábrica de radios en Panigale, Italia Dieron un giro comercial impresionante, apostando por la movilidad y fracasando muchas veces Pero que ahora se encuentran en su mejor momento Incluso BMW, Aprilia y el más brutal de todos, MV Agusta Tienen motocicletas que destacan en todo aspecto Hay una verdad incómoda que los fanboys de las marcas japonesas no quieren aceptar Y es que sus estándares de innovación y tecnología ya se dieron ante marcas chinas o indias De hecho casi todas las marcas de renombre han tenido tratos comerciales con empresas de estos dos países Y eso no tiene nada de malo No significa que perdieron calidad, significa que la India y China ya los alcanzaron Pero esa es una parte que no la quieren aceptar Prefieren decir que Honda perdió calidad a aceptar que Hero hizo un excelente trabajo fabricando sus motos Prefieren decir que Yamaha ya no será lo mismo después de su alianza con CFMoto Pero nunca reconocerán que CFMoto a nivel tecnológico e industrial no tiene nada que envidiar la Yamaha Solo les recuerdo que en su alianza quien tiene mayor poder corporativo es CFMoto con el 50% La única marca japonesa que no ha cedido ante ningún extranjero es Kawasaki Que a fuerza bruta muestra lo que trae con su línea de motos tetracilíndricas Que van de los 250 centímetros cúbicos hasta los 1000 centímetros cúbicos Sin olvidar la H2R que está mamadísima siendo la moto de producción comercial más rápida del mundo Que marcas de renombre que van desde Honda, BMW, KTM y Suzuki trabajen con empresas de la India o de otros países no es malo A este proceso se le llama globalización Se le conoce como la integración económica de los países por un bien común Para establecer líneas comerciales que tengan eficiencia tanto en producción, costos y ahorrarse algunos impuestos por aranceles Esto a las marcas les viene de maravilla Y en teoría la derrama económica beneficia a los países involucrados Menos al niño vietnamita que trabaja 16 horas diarias Tapizando asientos de motocicletas, armando motos en megafábricas que se convierten en su hogar Cuyos sueldo y condiciones laborales rozan los límites de la dignidad humana Como les decía eso está bien, pues entregan al consumidor productos adecuados a su mercado local Pero, ¿Cómo se define un producto para tu mercado local? Bien, para esto se toman distintos parámetros Los cuales van desde la economía general, los aranceles e impuestos que cada país cobre Los tratos comerciales que tengan los países, tanto el emisor como el receptor del producto El público objetivo de la moto, la distribución de la misma y costos de traslado Suena muy complejo, pero basta con ver lo que hay en tu mercado para darte una idea de lo que puedes esperar En el caso de México, siendo un país lleno de fábricas insambladoras Tanto de la industria automotriz como del motociclismo Es fácil comprender porque algunas marcas decidieron poner sus plantas aquí Primero, la extensión territorial, la economía y mucha población beneficia a las marcas Pues es sinónimo de tener muchas ventas La planta de Honda en el Salto Jalisco no está ahí por mera casualidad Para empezar, México y China tienen buenas relaciones internacionales Ey, pero no empiecen a llorar, no estoy diciendo que Honda sea China Honda es una marca japonesa, pero los productos ensamblados en la planta de Jalisco provienen de China Por lo que el intercambio de productos suele facilitarse Es por eso que empresas como AliExpress, Temu, Alibaba y Shane han tenido mucho éxito Honda se trae algunas motos de China con bajo costo Son ensambladas aquí para venta local y exportar a Estados Unidos la Navi Tan solo en esa planta se han fabricado más de un millón de motocicletas Gracias a la suma de sus 7.900 empleados No solo es la única marca internacional en poner el ojo a México para sus fábricas De hecho, recientemente CFMoto pondrá una fábrica a Monterrey De esto la verdad es que no sé nada, solo hay especulación de los medios Trato de comunicarme con el equipo de CFMoto para una mini entrevista Y cuando sepa algo de ello se los comento en otro video Sigamos con la globalización Tocando a la potencia latinoamericana Brasil Núcleo de Sudamérica en donde para cualquier marca poner una fábrica se vuelve obligatorio Por su cercanía al resto de países Brasil tiene una cultura del motociclismo muy extrema Agarran cualquier bicicleta con motor y se avientan las acrobacias más locas de Stumbike Con Colombia pasa lo mismo con las modificaciones para motos Venezuela es como Colombia pero sin presupuesto Uruguay es un mercado muy extraño pero al mismo tiempo me encanta porque tiene motos que jamás he visto Bolivia no tiene mar Y en la última escala se encuentra Ecuador y Argentina Ambos países siendo los peores lugares para comprar una moto, coche o prácticamente cualquier bien material Sus impuestos triplican o cuadriplican el valor de sus productos Sumándole que su economía no ayuda mucho Y para Argentina el hecho de importar o exportar es muy costoso En todo caso las marcas se las arreglan para ofrecer productos Aunque sea vendiéndoles productos descontinuados Para todo hay alternativa como la Raybar 250 siendo la NS200 de salario mínimo Es innegable que para cualquier marca es muy atractivo poder fabricar, ensamblar y exportar sus productos en China o India El costo de mano de obra es inferior El país anfitrión cobra pocos impuestos Y las exportaciones son baratas China basó su economía en convertirse en la fábrica del mundo Ahora no solo ofrecen la fábrica y mano de obra barata Sino también tecnología de punta Y productos de alta calidad Claro mientras mejor producto mayor costo Pero será casi imposible que otro país te iguale los costos de producción Pero como todo tiene un límite Las marcas solo están interesadas en fabricar en China o India productos de producción masiva Las motos que venden al público en general para tener ganancias En el motociclismo las cosas van así Hay motos que están hechas para generar volumen de ventas Hay motos que están hechas para demostrar que son buenas marcas frente al público Y otras motos que son el buque insignia hechas para demostrarle a las otras marcas de lo que son capaces Y levantar ese estandarte de ser superiores Las motos del público para volumen de ventas son cualquier moto de trabajo o citadina Normalmente de baja cilindrada Las motos que demuestran que las marcas traen algo bueno Como la CB300F, FZ25, Duke250, BMW 310R Son fabricadas en India o China Son buenas motos, tecnológicamente están bien De motores fiables Pero su propósito es vender mucho para retornar su inversión a la marca Es como decir, si fabricamos en China o India pero son buenas motos Entrando en sus buques insignia, claro que tienen como propósito vender Pero al mismo tiempo es parte de la competencia como marca Y todas estas se fabrican en sus plantas nacionales CBR1000RR Fireblade, obvio que saldrá de la planta de Japón Retocada por el equipo de Honda Racing Corporation La Ninja H2R, claro que saldrá de Japón BMW S1000RR Será fabricada en Alemania por el mismísimo Ter Stegen Y por sus ductos de radiador correrá la sangre del Führer Tener a China e India como los fabricantes del mundo Eventualmente convirtió a las marcas de estos países Como dignas competidoras de las marcas a las que les fabrican sus motos Hero ya no es un simple fabricante de bicicletas Ya se da el gusto de competir cara a cara frente a Honda En la baja cilindrada Kujota Motor le quitó lo conservador a Harley Davidson Y han sacado motos espectaculares CFMoto no le tiene miedo a Canaan en 4 motos Y en motocicletas no se doblegan de ninguna japonesa TBS demostró que puede ser igual de radical que BMW Para este punto o estás ciego o eres tonto de no darte cuenta Que el estandarte del motociclismo Se lo pueden llevar marcas que hace menos de 20 años No tenían nada relevante que ofrecer Quizás no tengan el prestigio y renombre como otras marcas Pero sin duda en estos momentos están forjando su historia Bye ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video.